bienvenidos de nuevo a la spanish room en esta muy global que estamos haciendo online recordaros que podéis hacer preguntas sobre la charla en el curso en el foro que hay en el curso de la spanish room también podéis seguir el streaming por youtube o lo podéis seguir por aquí por clic 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 en el botón donde podéis hacer también preguntas en el chat público en directo os dejo ahora con maria longo ella es gestora de cuentas en google up y explicaron los estudios de neuroeducación que valora la eficiencia de varias técnicas de aprendizaje os dejo con ella hola a todos y bienvenidos pues a esta presentación que realizamos con BookLab para hablar un poco de lo que sucede en el cerebro de los alumnos. Vamos a valorar varias técnicas de estudio que se han realizado sobre, como acaba de decir Paul, la eficiencia de cada una de estas técnicas de estudio. En esta presentación necesitaréis vuestro móvil o un tablet para participar usando justamente BookLab. Podéis conectaros para contestar a las preguntas con este enlace que aparece en la pantalla o escaneando este código QR. Os voy a dejar unos minutitos para que os conectéis. Ya veo que la primera persona se ha conectado. Aún veis aquí arriba el enlace para conectaros, pero podéis ir contestando ya a la primera pregunta. Pues nada, quería saber desde dónde estáis participando en este modelo global. Entonces van apareciendo las respuestas que mandáis y vemos que pues de todo el mundo estáis participando. Bueno, pues vamos adelante. Pues para empezar quería enseñaros este estudio que se realizó en el 2013 en el que los investigadores analizaron la eficiencia de varias técnicas de estudio. Entre ellas había las más utilizadas que eran highlighting, subrayar texto y releer texto. Y a la hora de analizar la eficiencia de cada una de estas técnicas, ¿cuáles pensáis que resultaron ser más útiles? Es decir, que el aprendizaje, lo que estudiaron los alumnos, la manera en la que estudiaron, la manera en la que estudiaron, ¿cómo era la eficiencia de cada una de ellas? Entonces podéis contestar desde vuestro teléfono. Veo que tenemos a varias personas conectadas. Vamos a poner una nota del 0 al 5 sobre la eficiencia de cada una de estas técnicas. Vale, ya tenemos a alguien que ha contestado y va a ir apareciendo la media de cada una de estas técnicas que consideráis. Y luego veremos los resultados de la investigación que se realizó. De momento, la técnica que va ganando, por así decir, es de explicarse los conceptos a sí mismo. Y nada, vamos a ver los resultados. Pues desde luego que subrayar y releer simplemente el texto, que son técnicas muy pasivas de estudio, resultaron ser muy poco eficaces. Mientras el practice testing, es decir, ensayar algunas evaluaciones y el distributed practice, es decir, practicar en varios periodos de tiempo, resultó ser muy eficaz. Entonces, volviendo a nuestro cerebro y a la manera en la que, al proceso real de aprendizaje, cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro necesita cambiar y puede cambiar a cualquier edad. Eso se llama la neuroplasticidad. Entonces, cuando adquirimos nuevos productos, las neuronas se conectan más estrechamente, lo que crea una red más fuerte y permite que las neuronas comuniquen entre sí rápido y eficientemente. Entonces, a los investigadores les gusta comparar... Entonces, para crear esas conexiones. Necesita activar y estimular los grupos de neuronas y asociarlas con lo que quieres aprender simultáneamente y repetidamente. Pero lo que pasa es que rápidamente, si dejas de recorrer el camino por un tiempo, la naturaleza tomará el control y lo mismo ocurrirá con el cerebro. Esto es lo que se llama olvidar. Entonces, nosotros en Google Lab trabajamos con docentes y profesionales de la educación para darles ideas sobre cómo sus estudiantes aprenderán mejor y cómo pueden adaptar la forma en la que les están enseñando. Entonces, hoy os voy a explicar tres técnicas efectivas. Sí, dime. Un segundín, que has dejado de compartir la presentación, por si la quieres volver. Sí, claro, claro. Ahora la vuelvo a compartir. Hemos quitado el vídeo porque no se te oía bien, ¿vale? Vale, es que ahora ya no tengo acceso a los derechos de presentación. Ahora sí. Ahora ya sí. Venga, está. Vale, entonces, volviendo al tema, pues hoy analizaremos las tres técnicas de estudio. La primera es de practicar la activación del cerebro para procurar recordar la materia. La segunda es de escalonar los periodos de estudio. Y la última es el growth mindset. Entonces, la primera, que es activar el cerebro, se analizó en este estudio, en el que pidieron a tres grupos de estudiantes de preparar un mismo test, pero de maneras distintas. El primer grupo tuvo que estudiar, hizo cuatro periodos de estudios y entre cada uno realizó cuatro test de práctica. El segundo grupo hizo seis periodos de estudio, hizo dos test y el último solo estudió. Durante ocho periodos. Entonces, ¿qué grupo pensáis que tuvo el mejor resultado al final a la hora de realizar el test final? El primer grupo, que realizó cuatro periodos de estudios y cuatro test. El segundo grupo, que realizó seis periodos de estudio y dos test. O el último, que solo realizó periodos de estudio sin hacer ningún test. Vale, pues parece ser que consideráis que el grupo A, que alternó los periodos de estudio con los test, fue el grupo que mejor contestó. Y efectivamente, ese fue el resultado. Parece ser que contestar a preguntas resulta ser más eficaz que hacer periodos de estudio. Entonces, ¿cómo podemos practicar la actividad cerebral? Pues lo primero, practicando recordar el material. Lo segundo, repitiendo los test y todos los ejercicios de práctica. Luego, preparando las preguntas que podría hacer el docente y practicando cómo responder a estas preguntas. Y lo último, estudiando con un compañero con el que puedes hacerte preguntas. Entonces, la segunda estrategia es de escalonar los periodos de estudio. Se llama el spaced practice, como dicen. Básicamente, lo que significa es, pongamos que tenemos tres alumnos. Un alumno que estudia cuatro horas seguidas. Otro alumno que estudia una hora cada día. Y el tercer alumno que estudia durante ocho días media hora. Los tres van a intentar preparar el mismo test. Pues el alumno tres es el que más habrá escalonado los periodos de estudio. Entonces, en otra investigación que se realizó en el 2012, resultó ser que hay mucha más actividad cerebral cuando uno escalona los periodos de estudio. Aquí a la izquierda podéis ver lo que sucede en el cerebro de un alumno que estudia cuatro horas seguidas. Se ve en las zonas de color, se ve la actividad cerebral. Entonces, se ve que al principio tiene bastante, pero luego ya en la tercera y la cuarta hora tiene mucha menos. Por otra parte, un alumno que estudió una hora cada día, tiene una actividad cerebral mucho más constante. Desde el principio hasta el final, tiene mucha más actividad cerebral. La segunda ventaja es que la memoria se reactiva durante el sueño. Y eso los alumnos estarán felices de oírlo, que echándose una siesta puede que estudien mejor. Lo que se realizó en este estudio es que resultó ser que cuando un alumno aprendía algo y luego hacía una siesta y luego hacía un test nada más haberse echado una siesta, resultaba tener mucho mejor resultados que un alumno que estudió y luego directamente hizo el test. La tercera ventaja es que uno aprende más, pero sobre todo se olvida menos. Es decir, que la memoria a largo plazo funciona mucho mejor escalonando los periodos de estudio. En esta investigación pidieron a dos grupos de alumnos de estudiar el mismo contenido, pero uno escalonando los periodos de estudio y otro no, y resultó ser que aquellos que habían escalonado los periodos de estudio, después de varias semanas, se recordaban mucho mejor de lo que aprendieron. Y de ahí la famosa curva del olvido, que para recordarse mejor del contenido que se ha aprendido, hay que repasar a cada vez los contenidos en vez de dejar que nuestro cerebro olvide todo. Entonces, ¿cómo podemos escalonar los periodos de estudio? Pues estudiando más a menudo, pero por periodos de tiempo más corto. Es decir, no llegar solo al examen y ponerse a estudiar. Luego durmiendo y teniendo un horario de estudio más estructurado. La tercera y última estrategia que vamos a ver hoy es el growth mindset. Es decir, que uno tiene que creer que puede llegar a ser mejor. Entonces, esta frase de Henry Ford, que dice que tanto si piensas que puedes como si no tienes razón, lo explica bastante bien. El alumno tiene que creer que puede llegar a ser mejor para efectivamente mejorar. Entonces, ¿cómo puede creer el alumno que puede llegar a ser mejor? Pues con más motivación. El docente tiene que motivar al alumno y enseñarle que puede superarse a sí mismo. Lo segundo, con más perseverancia. Es que aunque algo sea difícil, es necesario practicar más. Y si se hacen errores, pues se pueden corregir. Usando la palabra todavía también puede ayudar. Es decir, este tema no me lo sé todavía. No es solo este tema no me lo sé, punto. Y luego lo último es el elogio del proceso. Es decir, elogiar el esfuerzo y la diligencia y otras cualidades. Y no solo los resultados reales. Entonces, a ver si ha funcionado. Entonces, ¿cuáles son las tres técnicas de estudio de las que acabamos de hablar? Podéis ir diciendo, aunque os acordéis solo de una, podéis también mencionarla. Y van a ir apareciendo los resultados. Escalonar las horas de estudio. Exactamente. Os voy a dejar otros segunditos para que mandéis. Activar el cerebro exactamente. Parece ser que la de escadenar los periodos de estudio es la que os ha impactado. La siesta, seguramente un alumno hubiese escuchado esta presentación, es el elemento que más le habría marcado. Exactamente. Entonces, eso es. La primera fue de activar el cerebro. La segunda es de escalonar los periodos de estudio. Y ya lo último es el growth mindset. Entonces, en BookLab la metodología que recomendamos es, lo primero, de comprobar el nivel de conocimiento al principio de la clase. Lo segundo, de retomar con frecuencia los conceptos importantes, como acabo de hacer ahora, repitiendo las tres estrategias de estudio. Lo tercero, interrogando a los estudiantes para activar su cerebro. Es decir, a lo largo de una clase hacer preguntas. Y lo último, motivando a los estudiantes, mostrando que sí que están progresando. Entonces, si queréis saber más sobre BookLab, podéis dejarnos vuestro email. No os preocupéis que no aparecerá a la pantalla. Y nada, si tenéis preguntas, creo que ahora sería el momento para hacerlas. Y si no, pues podemos seguir hablando en la sala BookLab. Bueno, muchas gracias María. Parece que por ahora no hay preguntas en los foros ni en ningún lado. Podéis ir dejando el mail en el BookLab. Esperamos un minuto más a ver si hay alguna pregunta, ¿te parece? Perfecto. Y luego, para los que estén interesados esta tarde, haremos unas demos de la herramienta en nuestra sala y también de WooFlash, que es otra herramienta que se basa en la inteligencia artificial para ayudar a los alumnos a estudiar. Perfecto. No sé si quieres volver a activar la cámara para despedirte. Me ha parecido muy interesante hacer la presentación así dinámica con esta herramienta. Además, se podía ver todos los resultados a la vez que iba pasando. Bueno, pues muchas gracias. No hay ninguna pregunta. Acabamos aquí las presentaciones de, vamos a decir, de esta mañana, aunque depende de dónde estéis. Volveremos en una hora aproximadamente. Tenéis ahora una pausa para comer, para dormir, para echar una siesta, para lo que queráis. Y recordaros que tenéis el Network Café y las salas tanto de sponsors como de los foros para hacer preguntas y conectar con sponsors, con participantes y con presentadores. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.